La vaca La vaca La vaca La vaca Tengo cobre de gremario Pando la teco chita La leche que les ha vaca De bien pura de verdad La leche que les ha vaca De bien pura de verdad La vaca 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 para ah 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 Oh, ay, ay, ay.. indi, íbamos, íbamos, íbamos 같아, kriegen a cimí, la vaca, la vaca, la vaca,�a, la vaca con chove de que salga cuando lo das con chica con chove de que malo cuando lo das con chica solo siguen en de en gina Pero tiene que poder, no lo tiren en el piso Pero tiene que poder La banca, la banca La banca, la pirra baja La banca, la banca La banca, la banca La pirra baja del cojo de mi vecino Era un pojo de mi vaca El cojo de mi vecino Era un pojo de mi vaca Lo voy a ganar con el cojo de los brazos La inseguridad va a ganar En la banca, la banca ¡Vamos! Eh, eh y da' un reloj, ull, lluv, guil, guusy papa, huir, gui, gui Hay, 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 hay ¡Laba! La baba, unaje mi, baba, unaje mi, mal hi Buve, la banda, unaje mi, 90 Pues la mi, babá, en el mundo de aquí El ensayo cuando la tengo a casi la Entoure el ingeniero cuando lasLinkas Quiero que si tú no te amas, no te amas, no te amas Quiero que si tú no te amas, no te amas La única banda que son ya, para ser asistida es mañana La única banda que son ya, para ser asistida es mañana Ponte el oro al paco, al paco Y cruce la la, mira, mira Vistaca, me gusta, vistaca Yo quiero ver, vistaca, vistaca, vistaca Vamos a ir, vistaca, vistaca, vistaca Que dentro de v holdsaca, vistaca Puede ser la corpana, de sac Republican Vistaca, que usa, vistaca Yo quiero ver, vistaca, vistaca, vistaca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!